Tengo un historial crediticio, estoy desarrollando un historial crediticio. Si quiero vender mi negocio, yo le puedo mostrar esa contabilidad más clara al posible comprador, ¿no? Porque va a haber mis ingresos, mis gastos y en base a los ingresos que uno vende el negocio, por ejemplo. Dos, primero. Para vender en Amazon leí que tengo que tener una LLC, ¿cierto? No, necesariamente. Porque una persona que es extranjera, por ejemplo, puede vender y no necesitas tener una LLC necesariamente. Como una persona también, por ejemplo, que quiere vender en Amazon en Estados Unidos y vive en Estados Unidos, igual que es residente de Estados Unidos, tampoco necesita una LLC. ¿En serio? Es como tú. ¿Y cómo lo hacen? Como tú ahorita vender en Mercado Libra, por ejemplo, no necesitas una empresa. Sin embargo, tú podrías vender también con tu empresa, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hacen? Porque mira, yo he visto todos los videos, me he tratado de empapar en los que más puedo con Amazon. A ver, yo hablo de Amazon FBA, es el que... Y todos, absolutamente todos dicen que tienen que tener una LLC. Porque estás en el extranjero y tienes que abrir una empresa para que puedas abrir este tema de la cuenta bancaria para que Amazon te deposite tu ganancia. No, no. Entonces, o sea, tú no tienes, tú tienes tu cuenta en Amazon y no tienes LLC, por ejemplo. Yo sí tengo, yo sí tengo, pero yo he abierto cuentas que al principio, que tengo actualmente también, que no tenía eso. O de hecho, también tengo una que no tiene, no tiene LLC. O tengo dos también que no tienen LLC, que están a nombre de un extranjero, ¿no? Y me conviene de alguna u otra forma porque tampoco pago impuestos, ¿no? Entonces, hay que ver cómo tú ves las cosas, ¿no? Por una parte es eso, por el otro lado, en las que sí tengo LLC, también tengo ventajas por otra parte, ¿no? Porque puedo pedir crédito, por ejemplo. Tengo un historial crediticio, estoy desarrollando un historial crediticio. Si quiero vender mi negocio, yo le puedo mostrar esa contabilidad más clara al posible comprador, ¿no? Porque va a haber mis ingresos, mis gastos, y en base a los ingresos es que uno vende el negocio, por ejemplo. A las ganancias que tú puedas tener. Entonces, puede tener sus pros y sus contras. Pero a una persona que está comenzando, yo realmente, sí, bueno, si tiene la capacidad de inversión de abrir su empresa y está decidido, ábrala, ¿no? Pero si no, bueno, no es una necesidad. Y luego, más adelante, tú puedes abrir tu empresa y hacer los cambios de tu empresa. Puede que abriste tu empresa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.